Que en la actualidad es el impacto que genera esta medida, no solamente va a afectar al comercio de la República Dominicana, a la producción, a las empresas dominicanas. El impacto más grande y por eso hemos llamado la atención al gobierno haitiano, a la larga, va a ser al mismo pueblo haitiano. Una mayor formalización del comercio, en mi opinión, y esto lo digo como Ministro de Industria y Comercio, esta es la peor medida que pudo haber tomado para eso. Porque lo que va a incentivar en la práctica es el aumento del contrabando que ya representa cerca del 70% del comercio que nosotros tenemos en la frontera. Y es un duro golpe a los esfuerzos de formalización que habíamos iniciado a partir del protocolo que suscribimos ambos países.